Los diputados electos en las nuevas Cortes de Castilla y León, empezando por Francisco Igea, que es el responsable de Ciudadanos en esta Comunidad Autónoma. Señor Igea, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues cansadito, pero bien. Bien, bien. Un día malo para la comunidad, un día malo para nosotros y un día malo para el país. Pero bueno, es lo que los ciudadanos han decidido. ¿No se le ha pasado por la cabeza dejarlo todo? Bueno, yo hoy tengo que analizar la situación permanente de mi ejecutiva y ver cuál es la situación. Yo creo que nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo y vamos a ver qué resolvemos hoy. Pero bueno, sí, todo se pasa por la cabeza. Pero bueno, la verdad es que es una situación muy triste. ¿El cuerpo qué le pide? El cuerpo, de momento, descanso. El cuerpo, de momento, descanso. ¿Y luego seguir en la oposición o cómo? Y luego hacer el trabajo porque estamos aquí. Hacer una España distinta a la que tenemos, con una España que crea de verdad el acuerdo, la regeneración. Pero la verdad es que es una situación muy mala. No podemos decir que es una situación buena de ninguna manera. Es una situación en la cual el país se enfrenta a dos pueblos que son incapaces de llegar a un acuerdo. Nosotros hicimos una propuesta en el debate, que era una propuesta que vamos a mantener, que es que necesitamos un acuerdo que nos saque de esta situación. Esta comunidad es decir, es un gobierno estable. Y un gobierno estable que haga reformas urgentes, que se enfrente a la despoblación, que se enfrente al problema sanitario que tiene. Y, desgraciadamente, el resultado de las elecciones, con buena previsible, pues no nos da ese marco. Y yo lo que le pido a los grandes partidos es que empiecen a pensar un poco en su país. Nosotros hemos pensado, pero no hemos pensado bien, porque la gente no nos ha votado. Y aquí atribuyen eso, porque anoche, usted no lo pudo escuchar claro, porque estaba usted mismo interviniendo, pero cuando le escuchamos a usted su intervención anoche en el programa especial aquí comentábamos que nos había faltado una explicación de por qué Ciudadanos ha perdido 11 escaños, de los 12 que tenía. Bueno, Ciudadanos ha perdido 11 escaños, Ciudadanos ha perdido un espacio político desde 2019, un espacio político grande, consecuencia de, probablemente, de errores propios, de errores de estrategia. Hay que analizarlo en conjunto, pero que nosotros nos hemos equivocado en estos años. ¿Qué peso tiene nuestra acción de gobierno o la estrategia global del partido? Bueno, pues eso es lo que hay que analizar. Yo hoy me voy a reunir con la ejecutiva del partido, vamos a analizarlo y tomaremos unas decisiones, primero, bueno, qué vamos a hacer, cómo vamos a orientar estos días y yo cuando haya escuchado a la ejecutiva del partido y también al Comité Territorial, pues tomaremos las decisiones que entendamos que sean oportunas. Pero es que no me preocupa mi partido, me preocupa mi espacio político, pero me preocupa sobre todo mi país y mi comunidad. Y hoy estoy mucho más preocupado de lo que estaba ayer, porque, desgraciadamente, pues se ha cumplido lo que esperábamos. El Partido Popular no solo no ha ganado, ha perdido. Tiene el peor resultado de su historia, en porcentaje y en número de votos. O sea que no sé qué estamos celebrando hoy. Y a la vez Vox tiene el mejor resultado de su historia. ¿Quieres decir cómo? Porque ahora lo que tienen que hacer los parlamentarios, los procuradores, entre los que está usted, es interpretar lo que han querido decir los electores. Al final los electores no votamos nunca directamente a un gobierno. Votamos un parlamento. Hace dos años y medio, la interpretación que el PP y ustedes dieron de aquellas elecciones fue que los votantes habían pedido un acuerdo entre el PP y Ciudadanos, que es lo que salió adelante. Claro, con los números que ahora tenemos, los votantes han pedido un acuerdo entre el PP y Vox para gobernar Castilla y León. Bueno, habrá que ver si hace dos años nos equivocamos y no nos volvemos a equivocar. A ver, habrá que ver si hace dos años nos equivocamos y no nos volvemos a equivocar. Yo lo que creo es que la inmensa mayoría del país vive en la zona templada, en la zona que está alejada de los polos. Y creo que lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo desde la política nacional, es una pésima, pésima estrategia en la cual se le niega a todo el mundo el pan y la sal en cuanto está del otro lado de la línea. Y creo que eso nos está haciendo un país peor. Y yo he visto estos días la campaña, he visto cómo se manejan los representantes de Vox, en la comunidad, el mensaje también a nivel nacional. Yo solo puedo decir que a mí me preocupa mucho, mucho, mucho lo que estamos viendo. Y creo que este país no se lo merece lo que le estamos haciendo. Yo la verdad es que la estrategia de convocar elecciones en esta situación no la he entendido. No entiendo lo que hace el Partido Popular, no lo puedo entender. Intentar asesinar al centro no es ocuparlo. Es una estrategia que no tenía sentido. Tenía un gobierno estable que estaba funcionando. Y la ciudadanía lo que ha hecho es castigar la convocatoria. Pero castigarla claramente. Se ha castigado a nosotros mucho. Y el PP no solo no ha recuperado, sino que tiene peor resultado en porcentaje, en número de votos que tuvo la otra vez. Así que yo creo que eso también hay que saber leerlo. La gente quiere gobiernos estables y quiere que nosotros hagamos nuestro trabajo. Y yo no veo el camino por el que va el país. Lo tengo que decir con toda claridad. Me preocupa cada día más y no estamos acertando con lo que tenemos que hacer. Si ha sido el maño que le pide el voto favorable para su investidura hoy, la respuesta es no, supongo. Sí, no, la respuesta es que tienes que buscar un acuerdo estable y que comprometa que haya una legislatura de reformas. Es que no se trata de que yo le dé el voto a un señor que ha hecho algo que en mi opinión y en la opinión de los ciudadanos no era lo correcto. Los ciudadanos no le han dado un gramo más de confianza del que le dieron en el peor resultado de su historia del año 2019. Así que no se trata de que nosotros le demos el voto o no al señor Mañuelco. Se trata de que hay que buscar un acuerdo estable. Y solo hay dos maneras de buscar un acuerdo estable. El PP decide que toda su estrategia es pactar con Vox de aquí en adelante y meter al país en el frentismo. O los grandes partidos deciden que igual haya el momento de ocuparse un poco más del país y un poco menos de ellos. Nosotros hemos quedado con una fuerza mínima que vamos a intentar que sirva para la racionalidad y para el acuerdo. Y eso es lo que vamos a hacer con la fuerza que tenemos. Pero la situación para nosotros es muy preocupante. Ya ayer lo dije, ya nosotros no tenemos nada que celebrar. No como partido, sino como comunidad y como país. Señor Igea, gracias por haberme atendido esta mañana. Y te deseo que tenga, a pesar de todo, un buen día. Venga, muchas gracias. Gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.